y bueno estamos aquí jugando partiditas de word para deciros que vamos a jugar algunas partiditas aquí de word en cube graph porque hace mucho que no jugábamos y bueno la primera partida de word he practicado bueno no es primera pero en el canal si vale practicado entonces creo que sí vamos en un poquito complicado problema entonces vamos a ver vamos a mejorar a todos y por el hierro compremos bloques a los que me alcancen vale por mientras 10 como para ir al no lo voy a proteger vale ostras y bueno antes de ir a ya estamos listo antes de ir este acá con mi buen amigos a rushearles quiero hacer algo en el juego y que descender sacarle una miniatura vale vale entonces vamos a sacar una miniatura aquí al juego vale tendría que esperar mientras voy haciendo puente que se quita ese amarillo vale vale aquí hacemos miniatura no es un poquito complicado si es la miniatura vale ya tiene una miniatura ahora sí voy a bajar un poquito el volumen a ver lo voy a bajar todo para que no se escucho y escuché más mi querida voz vale muy pronto es acerca de la especial mil suscriptores estamos creciendo muy rápido la verdad que me sorprendo como estáis dando apoyo al canal este no tiene huevo a ver este el rojo creo que se ha ido vale entonces mío dios mío vamos a ir tenemos 9 que te reviento eh espero que no espero que no espero no pillar uy 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 a ver a ver a ver a ver vamos por un chaval por cual vas a ir a ver por el que está aquí tranquilo crack que te reviento eh ostras me está bulliendo me está bulliendo eso no me mola está tocado voy a ir por su huevo venga tío muérete ya vale se muere pilla vale lo voy a matar ando un poquito manco porque me he despertado apenas este vídeo lo estoy grabando un yo que sé me voy a comprar algunas manzanas con el oro que hay por acá a ver vamos manzanas vale con 6 a ver aquí tenía cosas pues no ahora si vamos por el pink a ver si no 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 la lía el pink que es muy probable que sí que está protegiendo muy bien su juego vale entonces es hay windows 10 aquí desaviso pero hasta ahorita que yo he jugado en cube graph le reventamos vale uy 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 que te pasa crack pero que pasa niño venga vale tiene uff spinger 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 esto no me gusta esto no me gusta muerto creo que esa es mi isla no lo sé pero bueno no me gusta para nada niño uy 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 vamos a por el tengo 19 diamantes vamos a por otras islas pero para ganar esta partida que va a ser fácil en ver no lo sé no lo sé como es de la partida al recuerdo me quedé a mixto comprar bloques vale para qué bloques en después para para construir vale vamos a por este tío que ya lo mejor ya está equipando oh dios madre mía creo fijaros fijaros que le reventa no 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 uy 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 uff que donde suelo donde suelo donde suelo de títulos ah vale vale no 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 dios le vamos a la táctica él ya no tiene bloques que su juego puede pillar el de que sí no 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 dios me revienta me revienta me revienta me revienta me revienta jope medio corazón venga tío medio corazón y por qué están manchanas no te revientan manchanas qué raro tío vamos a comprar un poquito de armadura más para bajito pechera pechera pantalones y con eso estoy a este flecho vale entonces y una espada mejor sería de diamante y ah que no se me olvidaba bloques vale entonces ya estamos vale las manzanas nos han regenerado creo que sí volvemos a por el siguiente por el siguiente chaval a ver quién nos toca estamos a tope power tengo miedo de caerme yo sé a ver vamos por el otro estamos equipando estamos jugando muy bien la verdad para mí estamos jugando muy bien la verdad vamos a por el siguiente para ver quién es a ver azulito ya te vi los chavales se quieren matar a ver azulito te reviso el culito a ver estos tíos se ve que son muy overpowers hijo de su pinche madre pero qué tal verde por ti no quiero ir a ti no 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 oye verde pírate he decidido que te pires lo que no tiene huevo lo primero partido de la chavales primero partido de nada y bueno muchas gracias a tope a tope